La noticia del momento. El Plural deja 40 postulantes en carrera luego de la fase de las impugnaciones. Trabajos en Miraflores. La alcaldía evalúa positivamente los cambios de circulación y reforzarán iluminación y cámaras de seguridad. Detienen a peligroso Cogotero. Era buscado hace tiempo por la policía. Operaba en transporte público. Tiene varios antecedentes delincuenciales. Robo de celulares. Una banda que operaba en la noche robando celulares en La Paz fue identificada. Tres sujetos están aprendidos. Fútbol Sala Femenino esta noche. Las selecciones de La Paz y Cochabamba definen el título nacional en el Coliseo Julio Borelli. El desarrollo de toda la información en instantes. Papáis, protege lo que amas. Presentó.